en hora quince y que nos estamos pendientes de que el licenciado Luis Miguel Reyes nos dé su análisis del discurso de toma de posesión de Bernardo Revalo. Estamos aquí analizando y evaluando diferentes puntos de esta maratónica jornada del catorce de enero que se extendió al quince y que bueno, aquí estamos aún. Así que. Yo tal vez. Para calificarlo con una palabra, yo diría cauto, ¿Verdad? Son discursos, digamos, cautos para el momento en el que vivimos, porque creo, y eso creo que hasta decepcionó a algunas personas, porque habían personas creo que yo esperando un discurso agresivo como de, como de, de, porque venimos de un momento de violento, digamos, en el sentido político, ¿Verdad? Y entonces la gente esperaba un presidente Arevalo que saliera con la espada a a decir que iba a hacer, pero ese no es su temperamento, ¿Verdad? Ese no es Bernardo Arevalo, por lo que hemos visto en estos meses, él no es así, ¿Verdad? Por el contrario, una de sus características pareciera ser que es una persona conciliadora, ¿Verdad? Y quienes le conocen, digamos, y han compartido con él espacios, dicen eso, de él. Y eso es lo que demostró, ¿Verdad? Primero, como decía la licenciada, hace una invitación para que todos se unan, ¿Verdad? Hace una invitación a muchos sectores, sector privado, obviamente, a sociedad civil, obviamente agradece a las autoridades indígenas por, por sus, por su, por el papel que jugaron, eh, pero yo también, y ahí, ahí coincido con la licenciada también en el tema de, de derechos humanos y, y, y de pasar, de salir de esta época oscura de autoritarismo, salir de esta época oscura de autocensura, ahorita que estábamos hablando fuera de los micrófonos, ¿Verdad? Salir de esta época oscura de, de, de opacidad, ¿Verdad? Y yo creo que ya solo eso es un gran cambio. Yo, yo digamos, trato de mantener bajas mis expectativas de los gobiernos porque, bueno, hay que hacerlo así, creo yo que es sano también, pero lo que sí espero es que sea un gobierno democrático, ¿Verdad? O sea, que, que, que digamos que las actitudes de, de los gobernantes sean democráticas en todo momento y eso incluye transparencia en muchas cosas, digamos, acceso a la información, ese tipo, ese tipo de cosas, cosas como las que ya hemos visto hasta el momento, y yo creo que esa expectativa sí la voy a ver cumplida, ¿Verdad? Porque está en el temperamento de quienes nos nos están gobernando, o sea, está en el temperamento de Bernardo Arevalo y su equipo, de Karen Herrera, está en el temperamento de la gente que está en la bancada de, del partido Semilla, entonces, yo creo que si vamos por ahí, ese ya es un buen camino, es un buen avance, ojalá eso de pie a más gobiernos democráticos, ¿Verdad? Que sea, lo que sea que venga después de esto, que yo creo que eso es lo importante, y luego en líneas de política pública, creo que se fue a lo seguro, ¿Verdad? Que, porque es lo que toca, o sea, en un país que, donde han destruido la institucionalidad por completo, toca reconstruir temas de salud, temas de educación, la desnutrición, que es la gran deuda, ¿Verdad? Yo tengo, ¿Cuántos gobiernos de estar escuchando que la desnutrición es una de las políticas que que van a ayudar a otro Pérez Molina con, ¿Verdad? Con esa fue una de sus promesas del día que tomó emoción, y así lo dijo Jimmy, y así lo dijo. Y si hablaron de cifras, por eso hacía referencia a las cifras. Hablaron de cifras, ¿Verdad? Pero aquí no, ¿Verdad? No hablan de cifras, pero sí lo ponen como de nuevo con el tema, ojalá este sí sea el gobierno, creo que siempre decimos eso, ¿Verdad? Pero ojalá este sí sea el gobierno que le ponga atención a ese tema porque es la deuda de Guatemala, ¿Verdad? Sigamos con este ejercicio en el tiempo y retrocedamos a las nueve y media de la mañana de ayer cuando se inicia la sesión solemne del Congreso que le da paso de la novena a la décima legislatura. Fueron horas de horas de horas, licenciada López Oliva, de todo ese devenir de situaciones que hubo a lo largo de todas esas horas, ¿Qué es lo que usted destaca más? ¿Qué fue lo que más le chocó y qué fue lo que más le sorprendió de esta sesión solemne de la novena que instala la décima legislatura? Bueno, justo ese principio, ¿Verdad? Vamos a calificar las credenciales. Ese fue un trabajo que se tuvo que haber hecho antes y ese día solamente identificar credencial y DPI. Pase. Y se acogó. Credencial y DPI, porque el calificar las credenciales era para verificar si se si necesita que ya habían decidido que no iban a pedir finiquito y que después que sí pidieron finiquito, etcétera. Pero bueno, toda esa calificación se debió haber hecho antes. No, la hicieron con el tortuguismo necesario para llegar a las doce de la noche. Desde que estábamos aquí dijimos, mire, aquí, solo que yo tenía un pensamiento un poquito más macabro. Yo creía que querían llegar a las doce de la noche logrando que se perdiera inmunidad y detener a alguien. Era algo que que se quedaba en el en el tintero. Gracias a Dios no sucedió, pero sí es importante entender cómo manejaron los tiempos de forma coordinada y todavía se van a almorzar. Es decir, empiezan a las nueve a hacer un trabajo que tuvo que haber estado hecho antes y ahorita era cuestión de pensemos tres minutos por cada uno y eran ciento sesenta y ahí se muere un par de horas o una hora y listo y aquí está, váyanse. No, hicieron un trabajo absurdo, un trabajo innecesario, una pérdida de tiempo coordinada, una pérdida de tiempo que estaba programada. Bueno, entonces todos empezamos a sentir que eso, pues, el camino que llevaba era a no juramentar a los nuevos, pero lo que sí nos asustó fue el cierre de la puerta y dejarlos encerrados, eso fue un golpe de estado temporal, ¿verdad? Que no que no surtió los los frutos que los frutos que posiblemente esperaban, pero ese momento fue duro, es decir, ver ese candado, ver las cadenas, ver el abuso, ver el irrespeto a la reunión, creo que que eso también forma parte del, como le estuvimos llamando ayer, el show de despedida, ¿verdad? Un show de despedida realmente macabro, pero como la única forma que un gobierno de este tipo se podía despedir, ¿verdad? Haciendo cada vez más cosas. Pero, aparte del candado, de las cadenas, del tiempo, la lectura, la lectura del acuerdo, es que o no sabía leer o se regresaba a la misma línea, pero volvía usted a oír, ¿qué está pasando? Entonces, perder tiempo, perder tiempo, entonces se hizo pausado de tal manera que vamos a empezar a las nueve de la noche al trabajo de ellos, o sea, ya perdido todo el día en juramentarlos, y luego el discurso de la señora, de la presidenta, echándole la culpa a Dios de todo. Entonces, yo creo que utilizar la figura, esa figura divina, en un momento tan sucio, políticamente hablando, no era lo correcto. Yo no estoy en contra de que todos respetemos a Dios e invoquemos el nombre de Dios si queremos cuando vamos a iniciar algo, pero no abusemos, tratando de vender una imagen de pureza, cuando realmente mi acto en el que estoy invocando esa figura es todo lo contrario. Entonces, los temas que más me llamaron la atención fue la excesiva lentitud, la falta de capacidad de lectura del secretario, pero no era eso, era simplemente un esfuerzo coordinado por perder tiempo, el discurso de la expresidenta, y sigo traumada con el candado. Traumada con el candado, el licenciado Pop, que nos dice usted lo que destaca de esta reunión de transición entre la novena y la décima. Bueno, lo primero que yo diría es que como sociedad, sí tenemos que hacer el listado de los culpables y ponerle nombre y apellido. Nos ha dado miedo en estos años, en estos últimos diez años, en la última década, diría yo, con estos dos gobiernos, y entonces decimos el congreso, el ejecutivo, el ministerio, pero tiene nombre y apellido. ¿Quiénes son los que están haciendo las cosas? Y hay una serie de nombres y hay que hacer un inventario de esos nombres y decirlos públicamente, fulano de tal, ¿cómo se llamaba el que estaba leyendo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de la señora presidenta del congreso que estaba diciendo lo que estaba diciendo? Me parece que eso tiene que ser un ejercicio que nos ayude a realmente creer, hacer creer en la gente que la institucionalidad es la acción humana y por lo tanto tiene responsabilidades. No son etéreos, son personas. Por supuesto que son personas y esas personas hay que poner el nombre o decimos el organismo judicial o los jueces o la Corte Suprema, ¿Quiénes son? ¿Cómo se llama? ¿Dónde viven? Ese ejercicio que de alguna manera empezó ahora cuando el Ministerio Público empezó a accionar en contra de la democracia, tenemos que continuarlo con todos los demás poderes porque insisto, tienen nombre y apellido. En segundo lugar, definitivamente esa comisión fue un acto totalmente fuera de lugar, totalmente fuera de lugar, convirtieron un un momento técnico de de presentación de documentos. Meramente protocolario, hay que decirlo también. Y protocolario además, pero técnico en el sentido que lo pudieron haber hecho un día anterior, como dice usted, es decir, el día anterior, todo el mundo llega, que presente sus documentos, se le se revisa. Tuvieron unas semanas de la convocatoria. Claro, incluso no necesariamente por una comisión, sino es un equipo del Congreso que lo revisa, y luego la comisión hace el acto protocolario, pues sí, decimos que sí, se acabó. Y además inventando requisitos. Inventando, violando la constitución, porque además no tenían por qué inventarse ningún requisito, pero realmente hemos sido una sociedad muy tolerante que empezamos a aceptar que una tonterillita aquí, otra tonterillita aquí, la suma de tonterillitas, hace un tajumulco, y ese tajumulco es lo que ha descompuesto el sistema político y la institucionalidad en todos estos temas. Licenciado Popes, ese tajumulco era un golpe de Estado. Así es, así es, pero ya lo vimos como una cosa natural, yo he estado viendo y estoy recibiendo artículos de la gente que dicen, no, pero se violó, porque se mía y hizo, porque no hizo, es decir, ya nos convencieron que lo que estaban haciendo es lo correcto, y que podían hacerlo, y que hay que revertir todo eso, y hay que demostrar que fue un error, es una violación constitucional, y lo que el anterior Congreso, la la novena legislatura estaba haciendo, era una burla ante la sociedad, y usando cualquier tipo de ilegalidades y ilegitimidades para poder detener un proceso. En tercer lugar, es una desvergonzada actitud ante nuestros invitados. La pregunta que habrá que hacerse es cómo instalamos un una disciplina institucional que nos permita cumplir con horarios. Entonces, ¿por qué fuimos tan tontos de poner en los programas que circularon masivamente horarios? Simplemente no hubieran puesto hora. El que mandamos, eso es lo peor. Lo mandamos por todos lados. El que mandamos al exterior. Y a las tres de la tarde tal cosa, a las cinco de la tarde la juramentación del gabinete, a las no sé cuántas, y luego una recepción en donde van, ¿cuál recepción? A las cinco de la mañana ¿quién tiene ganas de tomarse un trago? O sea, es la cosa más absurda, tonta, pero tonta y desvergonzada. Si estuviéramos en la iniciativa privada, habría que despedir a toda esa gente. Bueno, ya se fueron de alguna manera, ¿no? No. Sí, pero no. No, ahí están. La primera generación, la primer nivel de funcionarios es el que está llegando. Y todos los jefes de compras y contrataciones se van a quedar. Todos los secretarios encargados de calificaciones se van a quedar. Hay diputados. Y los diputados que se quedan. Finalmente yo diría que este todo fue un todo todo se dio ante el terror de perder el control del poder legislativo. Y ante eso, pues había que hacer de todo. Y lo hicieron. Licenciado Reyes, no, no lo va a creer, pero tenemos que ir a la pausa. No pasa nada. Así que regresamos para escuchar su comentario.